Gobernador, escúcheme, gobernador, gobernador, ¿me escucha? Sí, claro, sí, me escucho. A ver, escúcheme. Homicidios. Comparando ese periodo ya de gestión de usted con el mismo periodo del año anterior, ¿homicidios han bajado? Sí, estábamos tomando diciembre, no enero, desde diciembre. Ajá. Sí, los homicidios han bajado. ¿Secuestros han bajado? Es una disminución pequeña. ¿Por qué? Porque se nos disparó en junio, pero ¿en qué sentido se nos disparó? En la tendencia que nosotros llevábamos a la baja, pero te la doy exactamente para que la gente sepa. El porcentaje de variación comparando junio 2019 contra mayo 2019, o sea, de un mes a otro, en homicidio doloso por entidad federativa, lámina 1.6 del secretariado, y nosotros nos localizamos, ¿sí?, por debajo de la media nacional. Pero ya me cambió el periodo, yo le estoy preguntando. Ah, no, sí, también, compártelo al otro, es que el que tengo aquí a la mano, mira. Ah, bueno, a ver, ¿y homicidios dice usted que ha bajado? ¿Secuestros ha bajado también? No, secuestro ese no. ¿Feminicidio ha bajado? ¿Feminicidio ha bajado? El feminicidio está lamentablemente en una situación crítica. No es que haya totalmente bajado, pero te quiero decir algo, los datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado son falsos. Ok, ahora, si el secuestro ha aumentado, si el homicidio, espérame, escúcheme, gobernador, si el secuestro ha aumentado, si los homicidios están tantito abajo, y si los feminicidios han subido, ¿cómo puede bajar el homicidio? Pero, permíteme explicar, por ejemplo, sí, son falsos los datos de feminicidio que está aportando la Fiscalía General del Estado. Pero yo no le estoy preguntando a la Fiscalía, le estoy preguntando del Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque yo sé que con el fiscal usted trae bronca y eso es otro. No, 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 pero aquí alguien falta la verdad. Sí, por eso. Te voy a dar un dato nada más, para que tú lo... y ya, un dato nada más. Y pasamos a tu pregunta. Ah, hombre, qué amable. En Veracruz se reportó cero homicidios dolosos de mujer. Ya nada más. ¿No hay feminicidios en Veracruz? No, escucho otra vez, pero ya ves, ya ves que te va a interesar, no me lo sabes dar. En la Fiscalía General del Estado reportó cero homicidios dolosos de mujer en Veracruz. Ajá. Dime tú si eso es cierto o no. Ah, no, pues eso es falso. Ya ves, te digo que el fiscal está mintiendo. Dale, nada más será eso. Muy bien, ahí va. Pregunta. La pregunta que me decías, ¿era? Pregunta. Si los homicidios me dice que han bajado, pero poquito, pero han bajado. Pero si los feminicidios están en un nivel crítico y si los secuestros han aumentado, ¿cómo me dice que ha bajado la delincuencia? Sí, bien, explico. El índice delictivo se mide por una lista de noventa delitos. Ah. Sí, es una lista de noventa. Por eso se llama incidencia total delictiva. ¿Y qué ha bajado, pues? ¿Qué sí ha bajado? O sea, ¿los robos a transgúnticos? Todos los demás, todos los demás, todos los demás. O sea, ¿estás satisfecho con cómo van? Obviamente no con la realidad, pero ¿cómo van? Siente que van bien. Yo lo dije y te acuerdas que tú me entrevistaste en otro medio nacional y me preguntaste. Sí, ya había terminado peregrinando últimamente. ¿Recuerdas cuál es el periodo? ¿Cuál es el periodo en el cual ya tendríamos esos datos hasta abajo? ¿Recordarás esa pregunta que me hiciste? Sí. ¿Y recordar la respuesta? No. Dos años. Dos años. Porque un gobernador anterior dijo que en seis meses. Y mintió. Yo no voy a mentir. Sí, hay que trabajar sobre el problema de inseguridad e ir a las raíces del problema. Y esa es la otra parte que no hicieron. Solamente lo convirtieron en un problema de policía y eso no. Pero ahora nosotros estamos trabajando. Es a mediano plazo. Pero lo tenemos que hacer, ir a fondo del problema. Atender el campo, atender a los jóvenes, etcétera, etcétera. Te lo planteé. Te acordarás. Ahora, gobernador, dígame una cosa. Dígame una cosa. No me salgo de ese compromiso. Este tema particular de Coatzacoalcos, que ha sido brutal, ha sido atroz. ¿Cuál es su percepción sobre el asunto? ¿Este individuo llamado La Loca es el que lo perpetró? Mira, un servidor como gobernador, que tiene a su mano la seguridad pública a través de la policía estatal, cuando hay un hecho delictivo de ese tipo, de inmediatamente envía una patrulla, la policía baja, indaga y rápidamente notifica. El delincuente parece ser que va en un carro, en una moto, va hasta acá, lo vieron salir hacia allá y va vestido así. Se hace un código para que todas las patrullas empiezan. Yo recibo ese código y yo instruí que de inmediatamente pusiéramos los dispositivos, que ya tenemos planeado los lugares, para que viéramos en la huida con esos. ¿Qué indagó el policía cuando llegó al lugar? Que presuntamente uno de los autores materiales podía ser el alias La Loca. Y entonces se boletina diciendo... Agarren a La Loca. Puede ser este. Ah, bueno, pues nosotros estamos obligados en estos dispositivos a buscarlo, a decir, aguas, este es, ahí va, eso es lo que hacemos, es nuestra obligación. Y le decimos, ¿qué sucede durante la noche? Que me dio mucho coraje descubrir que ese tal alias La Loca, presunto responsable, había sido detenido antes y había sido puesto ante el ministerio público. Y lo soltaron. Ese fue mi gran enojo y por eso, pues exploté en la mañana, dije, no puede ser posible que lo estemos deteniendo y que sea un presunto y lo hayan liberado. ¿Quién lo liberó? La Fiscalía General del Estado y me sostengo en eso. Lo que la Fiscalía ha dicho es que tiene documentos de que este individuo ya fue dos veces detenido por la Marina y dos veces soltado por la Fiscalía General de la República, una vez el mes pasado y una vez este mes. ¿Usted tiene los mismos datos? Va, explico. Y para que la audiencia también lo entienda, porque quieren hacer con mucha maña ahora librarse de su responsabilidad. Mira, suponte que un delincuente, que nadie lo conoce, anda paseando por enfrente de tu casa. Anda ahí merodeando y tú dices, acá hay, a ver, vas y lo enfrentas y le dices, oiga, usted qué está paseando aquí delante de mi casa, qué le pasa? Y le dices, a ver, permítame hacer una llamada y tú llamas a la Fiscalía y le preguntas, oye, aquí anda este personaje, dime quién es, lo tienes ahí boletinado en algún asunto, es algún delincuente, y el de la Fiscalía te dice, no, ¿sabes qué? Yo no tengo ningún registro sobre él. Y entonces tú, pues ya, al ciudadano ese le dices, pues sí, bueno, ¿sabes qué? Disculpa, yo pensé. Lo sueltas, no, permíteme acabar. Pero no hay un tipo que andaba merodeando, es un cuente que se despachó a 23. ¿Sí me permites acabar? ¿Sí me permites acabar? Ah, bueno, entonces, y resulta que tú te enteras, a las pocas horas, que sí era un delincuente y la Fiscalía te mintió. Y la Fiscalía dice, oye, pero yo no lo detuve, lo detuviste tú, el culpable de haberlo soltado eres tú. Ya me entiendes, dice, eso fue lo que hizo el Fiscal General del Estado. Hay un oficio en que la Fiscalía General de la República le dice, oye, tengo a este individuo detenido, en los delitos de tu competencia, ¿sí? ¿Tienes algo contra él? Y él le dice, no, no tengo nada, y el documento existe. Eso es de la Fiscalía del Estado, no la General. ¿Quién lo libera? ¡Goberio, no! ¡Escúchame! Es la Fiscalía del Estado. ¿Quién es el entrevistado? No, usted es el entrevistado, yo tengo que hacer preguntas, no sé si les enseñaron eso, Morena. A ver, pero nada más acláreme, esa Fiscalía la que usted está acusando de haberlo soltado, ¿es la del Estado o es la General de la República? Ya ves, ¿para qué no me dejas acabar? ¿Por qué no le estoy entendiendo? No, no, bueno, ya, bueno, a ver, yo no te quiero ofender, yo sé que la gente sí me está entendiendo, y es bueno que me preguntes, para que la gente se informe. No, si es que, yo les agradezco mucho a ustedes, porque hay que ir al detalle de las cosas, para que sea muy claro. Pero, existe el documento en el que la Fiscalía, todos debemos saber que cada Fiscalía atiende los asuntos de competencia. ¿Pero cuál? ¿La estatal o la Fiscalía Federal? El individuo se entiende por droga. ¿Pero la estatal o la federal? Es lo que no entiendo. Vuelvo a explicarte para que lo entiendas, si me permites hablar. Pues no ha dejado usted de hablar. Pero dígame, ¿no? Si es la federal o la estatal, ¿a cuál está acusando? Si eres tú el entrevistado, bueno, permítame preguntarte. ¿Y sabes que hay competencias para los fiscales? Por eso es lo que le estoy preguntando. ¿A cuál está acusando? ¿A cuál está acusando? Asunto de droga, te pregunto. No, es que ya cambiamos. Y ahora tú eres el entrevistado, tú puedes hablar. Oiga, tranquilo. ¿Quién es el fiscal encargado? Tranquilo. O sea, yo sé que lo regaña el presidente. Y yo sé que le trae la presión fuerte y todo, pero tranquilo, gobernador. Nada le estoy preguntando para efectos de que la gente le entienda si usted está acusando a la Fiscalía General o a la Fiscalía del Estado. Nada más es eso. Yo te lo dije al inicio, a la Fiscalía General del Estado. ¿A la Fiscalía General del Estado? Sí, Fiscalía General del Estado. La que lo soltó, la que soltó a este individuo, usted me dice, es la Fiscalía General del Estado. Y la Fiscalía General del Estado liberó de la responsabilidad de los asuntos de su competencia al presunto responsable. Ya. Ahí está. Eso sí me lo entendiste. Ahí está, ahí está. Bueno, entonces, no está tan difícil. No, no, es que la gente no es sencilla. No, no, la gente es muy inteligente. Yo soy aquí el tonto, usted no se preocupe. Yo soy el más inteligente de todos. No, no, yo soy el más tonto, eso ni se preocupe. Pero a ver. Permítanme explicar. Acabe. Te decía, te decía, el fiscal es muy astuto, el Fiscal General del Estado, y en decir, yo no lo solté, lo soltó el Fiscalía General de la República, ¿no? ¿Qué contestó? Bueno, en los asuntos de su competencia, ¿cuál era su asunto de competencia? Los ataques incendiarios que venían sucediendo en Coatzacoalcos. Por eso la Fiscalía General de la República le pregunta, oye, este individuo, en los asuntos de tu competencia, ¿lo tienes por algún asunto? Y la respuesta es que no. Por lo tanto, lo tiene que liberar de esos asuntos. Y solamente le quedaban los asuntos de la droga, que es competencia de la Fiscalía General de la República. Ahora bien. Ahora sí, ya me esforcé por dejarlo muy claro. Ya, ya, le echó bastante ganas. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí va bien, va bien, gobernador. A ver, cuéntame, cuéntame una cosa. Qué bien, sí. Entonces, la Fiscalía General de la República le dice a la del Estado, ¿tienes algo en contra de la loca? Y la Fiscalía del Estado lo dice, no. No en las cosas de mi competencia. Así es. Estar en un cártel de la droga no es de la competencia del Estado. No, así no, 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 no. Eso no. Entonces, ¿por qué la suelta? No, pero los ataques incendiarios. Espérame, espérame. Sí, adelante, adelante, Carlos. Sí, adelante. ¿Por qué lo suelta la Fiscalía General de la República? No lo tenía tampoco por nada investigado la Fiscalía General de la República. En ese sentido, yo deduzco, pues las dos se tienen la culpa, porque resulta que este sería un tremendo maleante y ni la del Estado ni la General de la República tenían idea. Así es. Y qué bueno que lo dices. Yo aplaudo mucho al Fiscal General de la República, Gertz Manero, que comunicó que va a hacer las investigaciones pertinentes para que se investigue. Bueno, no, no se vaya, está re buena la entrevista. No, 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 no. Para que, no, se cortó, se cortó, se cortó. Ah, perdón, estoy en carretera. Ah, ok. Bueno, va de nuevo. Sí, este, eh, 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 aplaudo mucho al Fiscal General de la República, que en lugar de negar, instruyó que se investigue. Ah. Y se está cortando. De su delegación. Es una actitud muy diferente a la que toma el Fiscal General. Es que no, se está cortando, se está cortando, gobernador. No me cortes. Échale otra vez, otra vez, otra vez. Aquí estoy. Vuelva a decir lo de Gertz, vuelva a decir lo de Gertz, porque no se entendió. Yo aplaudo mucho que el Fiscal General de la República haya instruido una investigación sobre su Fiscal General del Sur, su delegación del Sur, de su fiscalía. O sea, es una actitud muy diferente a la que tomó el Fiscal General del Estado, que mintió en sus actos de su responsabilidad. Este, eh, primero dijo, no, es que yo no lo liberé. No, sí, tú lo liberaste de la, de tu competencia. O sea, ¿lo liberaron los dos? ¿Las dos fiscalías lo liberaron? No, el otro lo tiene que liberar y se tiene que investigar por qué. En cuestiones de droga y eso. O sea, pero lo que me dijo hace un ratito es lo liberaron porque ni la Fiscalía General de la República tenía nada, ni la Fiscalía del Estado tenía nada. O sea, son corresponsables en la liberación. Así es, así es. Pero mira, son delitos diferentes y tienen penalidades diferentes. Oiga, ¿y usted sí siente que este individuo fue el que la hizo? Y otros no. Perdón, nada más termino el tema. Los delitos tienen penalidades diferentes y también tienen los fiscales recursos para... Gobernador, gobernador. Sí, te escucho. ¿Los fiscales tienen recursos para...? Tienen recursos para retener a un probable responsable en cárcel preventiva, dependiendo de la gravedad del tipo de delito. Sí, bueno. Se entiende que droga, dependiendo del tipo de droga, cantidad, etcétera, podría ser y por homicidio, etcétera, ataques, etcétera, también tuvieran. No vimos un esfuerzo por parte de quienes lo retuvieron, de ellos por observar que en los asuntos de su competencia podían usar ese recurso. Y ese fue el coraje. ¿Cómo es posible que viendo que están incendiando lugares y que hay un presunto responsable, no hubieran utilizado esos recursos? Ya. Gobernador... Y con ese coraje, lo siento, pero yo sí me molesta mucho que nosotros estamos deteniendo a los delincuentes y lo están soltando. Gobernador, por último, y esto se lo voy a decir también al fiscal cuando lo entreviste. No, adelante, dime. A ver, veintinueve muertos en un bar quemado en Coatzacoalcos. ¿Cómo que no? Y siento, siento que frente a este hecho delictivo brutal con casi treinta muertos, lo que priva en las declaraciones tanto de usted, gobernador, como de su rival político, el fiscal Winkler, es la bronca política de entre ustedes. O sea, de verdad serviría un chorro a los veracruzanos que se pusieran de acuerdo y resolvieran y le entraran al problema. Se lo hago como un llamado que yo he escuchado de todo mundo en Veracruz que me escribe y me dice que hay un hecho delictivo y lo primero que hacen antes de perseguir al ladrón es echarse la culpa al gobernador y Winkler. Basta ya, trabajen juntos, resuelvan el problema. ¿No cree que está mejor por ahí, gobernador? Sí, yo de mi parte he hecho mi trabajo y nunca me permito meter las cuestiones políticas y diferencias en esos asuntos de responsabilidades. Aquí no hay una lucha política en eso, permíteme, y con todo respeto te equivocas, ¿sí? No hay. Yo sí hice mi parte, yo hice mi parte. Yo puse el cliente ante quien corresponde, que es el Ministerio Público. Y ahora que es el Ministerio Público, haga su parte. Esa es la coordinación que debe existir. Yo lo detengo y tú haces tu parte. ¿Por qué me enojo? Porque lo liberaron. O sea, alguien no cumplió su cuenta, eso no es cuestión política. Es así de sencillo. Alguien no está haciendo su trabajo. Nosotros llevamos detenciones más de dos mil y los hemos puesto ante los ministerios públicos y ellos que determinan su penalidad. Nosotros seguiremos trabajando porque tiene una oposición. Y sí me da coraje y tengo derecho a reclamar, porque yo sí estoy del lado de la víctima, es que si mantenemos a un presunto responsable, en lugar de estar viendo que si por minucias legales tiene que salir o entrar, lo investiguen mínimo. Este pulano presunto responsable ni siquiera fue puesto ante un juez. Eso no se vale. Perdón. Oiga, gobernador. Si le quieren llamar eso cuestión política, pues llámenle como quieran, pero yo no voy a permitir que sigan liberando a estos presuntos delincuentes. Oiga, gobernador, ¿y hablaría con Winkler? ¿Hablan ustedes? Sí, claro, por supuesto. Hablan. Y ya te dije, ya te dije, yo no permito ni me permito a mí que eso se interfiera. Winkler ha sido invitado varias veces a las mesas de seguridad y ahí analizamos el aportadatos, nosotros comunicamos acciones y así. Oiga, ¿está en la línea el fiscal Winkler? Sí, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto. ¿Fiscal, está usted ahí? Fiscal, gobernador, que gusto saludarle. ¿Cómo estás, Carlos? Un saludo, Winkler. Oiga, no, no. Un saludo, Winkler. ¿Hay modo de que se arreglen? Sí. Yo no he estado en la situación de radio. Adelante, fiscal. A ver, fiscal, díganos. Siempre he dicho que, siempre le he dicho públicamente que yo ver gobernador con alguien con las mejores intenciones, este, para mejorar la acusación de Veracruz, que para mí, a parecer, tiene alrededor de él personas que quizás no le ayudan, pero es una decisión de él tenerla cerca o no. En mí tiene un aliado para recuperar la paz. Así se lo he dicho cuando lo he visto muchas veces. ¿Gobernador? Sí, mira, yo quisiera, Jorge Winkler, que invitarte a una nueva mesa de seguridad para que podamos otra vez, con los datos que tú tienes, los datos que nosotros tenemos, actuar sobre este problema. No sé si aceptarías. Sí, claro, gobernador, siempre que usted me ha considerado, este, he estado listo para atender su llamada y así estaré. Recientemente, como usted sabe, se inició el tema de los mandos únicos y hemos estado presentes en las reuniones que nos han convocado tanto el almirante como el general y el día que usted me considere también estaré presente por el bien de Veracruz y sobre todo porque yo creo que vaya bien a su gobierno. Perfecto, ¿te parece bien el lunes? El lunes en Calapa tenemos la mesa de seguridad, ¿cómo ves? En el mismo lugar donde tenemos el mismo. Excelente. Con todo gusto, ahí lo veo, ahí lo veo, llevamos los datos y los avances de la investigación. ¿El lunes a qué hora? Es a las ocho de la mañana todos los días. A las ocho de la mañana. Carlos, nos hemos visto muchas veces, yo no sé por qué dicen que no hay coordinación, a veces hay que aclarar las cosas. ¿Gobernador? Sí, así ha sido, yo lo he dicho ahorita delante del público, Carlos hizo la buena pregunta y estamos en eso. ¿Les puedo hacer una respetuosa invitación a los dos? el llamado que hiciste, Carlos, es oportuno. A que se lleven bien, a que se lleven bien, la gente de Veracruz lo necesita, la cosa está tremenda. Es que mira, nos llevamos de manera institucional. Eso ha sido así, siempre. Pero tiene que llevarse de manera coordinada, bien, los dos tienen que estar en la misma. Así ha sido, así ha sido. Ahora, usted le ha reprochado al fiscal que dejó ir al delincuente y ahora le está echando la culpa, ¿no? No, vuelvo a decirlo claramente, en el asunto de su competencia, el oficio que comunica el fiscal regional del sur, perteneciente a la Fiscalía General del Estado, dijo que no tenía ninguna carta de investigación, etcétera, etcétera, en contra del presunto responsable, alias La Loca. ¿Fiscal? Sí, como el gobernador dice, cuando detuvieron a esta persona que fue detenida en dos ocasiones en las últimas semanas en la comisión probable entregancia de dos eventos vinculados al fuero federal, en la primera ocasión que lo presentaron, el fiscal federal nos pidió información en relación si tenemos alguna carpeta de investigación iniciada en contra de este señor de manera directa, lo que se informó es que no se le tenía a él denunciado de manera directa en ninguna carpeta y yo me imagino que derivado de esa investigación, el fiscal que conoce del fuero federal le otorgó la libertad, pero en la segunda ocasión en que fue detenido otra vez en la comisión de delitos vinculados al fuero federal, esta persona también fue presentada ante el Ministerio Público del fuero federal y ahí yo no entiendo por qué no se le llevó ante un juez de control para argumentar que era un reincidente en delitos del orden federal y se debatió para efecto de que le dictaran una medida cautelar que yo considero que con una buena argumentación hubiera sido de prisión preventiva justificada, a razones que las desconozco que será en materia de la investigación que ya anunció el fiscal general de la República respecto de los compañeros funcionarios que están en la delegación de la FGR en el estado de Veracruz, por lo que hace a la Fiscalía General del Estado esta persona hasta este momento no está vinculada a ninguna actividad ilícita de las que se investigan ni por ningún señalamiento ni por ningún informe de policía y lo digo tan claro como es porque desde el momento en que se hizo el señalamiento en relación a esta persona exigí que revisaran carpeta por carpeta en donde hubiera alguna posibilidad de que este sujeto hubiera participado y la respuesta fue en ese sentido por lo que hace al tema triste del asesinato terrible a través de un acto de terrorismo en Coatzacoalcos la investigación hasta este momento y que ya se han llevado a cabo un sinnúmero de informes policíacos periciales y testimoniales tampoco arroja que él hubiera participado y hay un dato de prueba ya muy objetivo en donde se puede descartar casi en su totalidad la posible participación de este sujeto a quien no defiendo Carlos y a quien no defiendo señor gobernador porque posiblemente si sea una persona que ha delinquido pero que en este caso y en este hecho específico no hay un indicio que lo vincule gobernador si dejemos ahora ya está en manos este caso de la Fiscalía General de la República la policía y ojalá en esto colabore la Fiscalía General de Estado para que la habilite la policía científica de la Policía Federal este va a hacer sus indagaciones y ojalá este se determine todas las pruebas y bien se asiente las acusaciones contra los presuntos responsables ¿está dispuesto a hacer esto la Fiscalía Fiscal? Claro Carlos yo te comento desde el primer momento en que ocurrió este hecho tan lamentable y como ha sido en otros eventos que han ocurrido en Veracruz inmediatamente me puse en contacto con la Fiscalía General de la República inmediatamente me atendieron nos comunicamos con la Agencia de Investigación Criminal con la cual hay una gran relación y siempre un excelente apoyo del C.F. Gallo también hablamos con la C.I.O. a través de su nuevo titular y hablamos con la gente del licenciado en su brazo de la Secretaría de Ciudad Pública y Protección Ciudadana a través de su secretario Mejía quienes inmediatamente desde el primer día dieron la instrucción de que se diera el apoyo total a la Fiscalía General del Estado de Veracruz para esclarecer este crimen llegaron cerca de 42 personas me están diciendo desde el primer momento y ahorita entre peritos gente de investigación y fiscales y también decir que tuvimos contacto de manera inmediata porque así lo instruyeron con el maestro Apodaca que es el titular de servicios periciales de la Fiscalía General de la República que le está apoyando en los peritajes a la Fiscalía o sea lo que me dice hay colaboración claro con la maestra Patricio Trujillo que es titular del área de policía científica desde el primer momento la Fiscalía no ha hecho nada más que pedir el apoyo de instituciones para dar claridad y sobre todo para que haya transparencia porque estoy convencido que este asunto lo vamos a resolver que habrá justicia y no habrá impunidad porque los datos que ya tenemos a este momento que no puedo compartir nos hacen ver que hay una línea muy clara en relación a quienes fueron los responsables por último y agradeciéndoles muchísimo que hayan aceptado dialogar de cara al público que hayan acordado esta reunión el lunes a las 8 de la mañana en Jalapa una pregunta gobernador Cuitláhuac García de Veracruz ¿Puede usted confiar en Jorge Winkler? Yo lo voy a respetar porque él es el fiscal general del estado en este momento Jorge Winkler ¿Puede usted confiar en el gobernador Cuitláhuac García? Bueno, yo respeto la indescribida del gobernador y así siempre ha sido cuando lo he visto y se lo he dicho en persona él es el gobernador de Veracruz y tiene que estar informado él podrá decir que muchas veces yo le he dicho que hay datos que le tengo que dar a él porque él tiene que estar informado él es el gobernador de Veracruz y tiene que saber pues todo lo que pasa y si estoy mintiendo él lo puede en este momento yo se lo he dicho personalmente Jorge Winkler de cara a lo que está pasando en Veracruz la situación complicada de la que todos los mexicanos somos solidarios ¿pueden superar los dilemas del pasado las disputas del pasado los rencores del pasado ¿pueden superarlas y trabajar los dos por Veracruz fiscal Winkler? Carlos yo no tengo ninguna diferencia con el gobernador no 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 si las hay y a ver esto es política y las hemos visto todos las hay ¿las pueden superar o no las pueden superar? de mi parte y el gobernador lo sabe desde el día uno estuve convocado por él a una reunión en Palacio de Gobierno me acuerdo que era un día domingo un fin de semana y estuvimos así se lo dije y de mi parte siempre he tenido la mano estirada para ayudarlo en lo que refiere a la procuración de justicia a que su gobierno sea un gobierno excelente porque también si le va bien a la procuración de la policía le va bien a Veracruz mi familia es de Veracruz mi familia vive ahí mi esposa mis hijos yo quiero que haya tranquilidad en Veracruz Gobernador ¿puede usted superar las disputas del pasado los rencores que haya las diferencias y trabajar con el fiscal Winkler por Veracruz? Yo no me permito y como lo dije al inicio de las diferencias políticas u otras interfieran en las responsabilidades que tenemos ¿Puede? ¿Se pueden superar los rencores? Lo voy a repetir yo no me permito que las diferencias políticas interfieran en donde yo tengo responsabilidades ¿Se ven el lunes entonces? Sí, sí Bueno y si me si me permiten volverlos a entrevistar juntos el lunes aquí en la tarde para ver cómo salió la reunión que yo espero que salga de maravilla Veracruz lo necesita y les agradezco muchísimo su confianza No, a ti Carlos un gusto y muchas gracias por esta oportunidad Y gracias por su apertura los dos por estar en la línea y de cara a la gente tener este diálogo y este intercambio Muchas gracias no al contrario no al contrario